Bienvenidos a la sesión de virtual.es de deberes de matemáticas. Es v, cuarto de eso, examen de logaritmos. Tenemos un modelo de examen y nos pregunta primero en estas definiciones hallar el valor de x. Tenemos aquí el logaritmo, la base 381, nos pide cuánto vale el logaritmo. Recordamos que el logaritmo es el exponente. El logaritmo es el exponente. Logaritmo igual a exponente. Entonces, aplicando la definición, si el logaritmo es el exponente, tenemos aquí que, por definición, la base es 3 elevado al exponente, que es x, igual a 81, lo de dentro. 81, sabemos que es 3 a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 80. Por tanto, x, que es el exponente, tenemos que aquí x igual a 4, primer caso. x igual a 4. Segundo, logaritmo en base 5 de 1, 25 da x. Por definición, podemos aplicar la definición, la base es 5 elevado al exponente que es x, y nos da 1 partido por 25, lo de dentro. Siempre es la base, se eleva el exponente este y nos da lo de dentro. Aquí, esto está en 5, 25, sabemos que es 5 al cuadrado, podemos poner que 5x igual a 1 partido por 5 al cuadrado. En lugar de 25, lo pongo en base 5 para que estén iguales. Y 1 partido de 5 a la 2, o por potencia, sabemos que es 5 a la menos 2. Ahora ya tengo que 5 a la x igual a 5 a la menos 2, por lo tanto, x, el exponente tiene que ser menos 2. x en este caso, tiene que ser menos 2 para que se cumpla el logaritmo. El logaritmo 5 a la menos 2 es 1 partido por 25. Logaritmo no pone nada, es base 10 de 0,01. Por definición, 10, la base elevado al exponente, que es x, da lo de dentro, 0,01. 0,01 lo podemos expresar como 1 partido por 100, y 1 partido por 100 es 1 partido por 10 al cuadrado, o 1 partido por 10 al cuadrado es 10 a la menos 2. Toda esta transformación nos sirve para que los dos estén en base 10, y una ya tengo en base 10, x, lo de arriba, tiene que ser igual de aquí, menos 2. 10 a la x igual a 10 a la menos 2, por lo tanto, x igual a menos 2. Sabemos que los logaritmos en base 10, de menos 1, da 0,1, de menos 2, 0,01, de menos 3, 0,001. Logaritmo en base y de 1 igual a x. Aquí tengo en principio dos incógnitas la x y la e, pero vamos a ver, aplicando la definición, la base es y elevado a x, que no sé cuánto vale, que es el exponente, el logaritmo es el exponente, igual a 1. Sabemos que cualquier potencia que dé 1, el exponente tiene que ser 0, o tiene que ser la base 1. Entonces, por lo menos, como no lo sabemos, sabemos que x aquí, x igual a 0. Si x es igual a 0, el logaritmo de cualquier base elevado a 0 dará 1. Logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 8 igual a x. Aplicamos por definición, la base es 2, elevado al exponente que es x, el logaritmo, igual a raíz cúbica de 8. Aquí tenemos que hacer lo primero, es convertir el 8 en potencia de base 2. Esto es igual a 8, 2 elevado al cubo. 8 es 2 al cubo. Tenemos raíz cúbica de 2 al cubo. Bueno, la verdad es que directamente raíz cúbica de 2 al cubo, podemos ponerle 2 a la 3 tercios igual a 2 a la 1 igual a 2. Ya nos queda que 2 a la x, que está aquí, igual a 2 a la 1, que es esto de aquí. Por lo tanto, la x esta de aquí es igual a 1. En este caso, x igual a 1, que nos está diciendo, en el fondo es 2 elevado a 1, da 2. Y la raíz cúbica de 8, directamente podríamos calcularlo, que número multiplicado por sí mismo 3 veces da 8, 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Segundo, logaritmo en base x de 100 igual a 2. ¿Qué número tengo que poner aquí? x, que elevado a 2, 2 es el logaritmo, es el exponente, igual a 100. Pues directamente x vemos que aquí vale 10. 10 al cuadrado, 100. El logaritmo en este caso es el decimal. Logaritmo en base x de raíz de 5 igual a 1 medio. Aplicamos otra vez la definición y tengo que x, que es la base, elevado a 1 medio, que es el logaritmo, igual a raíz de 5. A raíz de 5 lo podemos poner como 5 elevado a la 1 medio. Entonces, ahora ya tengo que x elevado a 1 medio igual a 5 elevado a 1 medio. Por lo tanto, x, que es la base, igual a 5. x tiene que ser igual a 5. 5 elevado a 1 medio es raíz de 5. Logaritmo en base x de 1 tercio igual a 1. Aplicamos la definición, x la base elevado al exponente, que es 1, igual a lo de dentro, 1 tercio. x a la 1 igual a 1 tercio, o sea, x igual a 1 tercio. x sería la base, aquí, si en lugar de x pongo 1 tercio, 1 tercio, elevado a 1 da 1 tercio. Logaritmo neperiano de a cuadrado igual a x. Por definición, tenemos que la base del logaritmo neperiano siempre es e, elevado a x, igual a lo de dentro, e elevado a x, lo de dentro, e cuadrado. De donde e y e son iguales, x tiene que ser igual a 2. Aquí, x, la base exponente, menos 2, igual a 1 de dentro. Aquí, de entrada, lo que podemos hacer es, el 9 sabemos que es 3 al cuadrado, 1 partido por 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, 1 partido por 3 al cuadrado, equivale a 3 a la menos 2. Ahora ya tengo, menos 2 y menos 2, los exponentes son iguales, por lo tanto, la x, la base tiene que ser igual, x igual a 3. En este caso, x igual a 3. Ya tenemos los dos primeros ejercicios de este examen de logaritmos. Siguiente dice logaritmo, en base 5 de x, igual a 2 tercios. Aplicamos la definición, 5, la base elevado al exponente, 2 tercios, igual a lo de dentro, x. 5 elevado a 2 tercios, lo de dentro. ¿Cuánto vale x? Pues directamente nos ha salido 5 a la 2 tercios. Lo podemos expresar como raíz. El denominador va fuera de la raíz. Aquí tenemos un 3. Y el 5 al cuadrado, el numerador, se queda dentro. Aquí podríamos poner, en lugar de x, caíz cúbica de 5 al cuadrado. B, logaritmo en base de x, igual a 1. Logaritmo, aquí no nos dice nada, o sea, la base es 10. 10 elevado al 1, que es el logaritmo, que es el exponente, igual a 10. Por lo tanto, x igual a 10. Aquí x vale 10. Aquí valía raíz cúbica de 5 al cuadrado. Logaritmo de x igual a 0. Si el logaritmo es 0, 10 elevado al logaritmo, que es el exponente, igual a x. 10 a la 0, 1. Por lo tanto, x vale 1. Aquí tenemos que x vale 1. Cualquier logaritmo, si el logaritmo es 0, el argumento es 1. Siguiente. Logaritmo en base 3 de x igual a 4. Lo hacemos lo de siempre. 3 elevado al logaritmo, que es el exponente, igual a lo de dentro. 3 elevado a la 4, igual a lo de dentro, x. ¿Cuánto vale x? Pues 3 a la cuarta. Podemos desarrollarlo y poner 81. Y este último de aquí, por definición, tenemos que la base 7 lo eleva al exponente, que es menos 1 medio, y esto será igual a x. Siempre es base elevado al exponente, me da lo de dentro. 7 elevado a menos 1 medio, me da x. 7 elevado a menos 1 medio es 1 partido por 7 elevado a 1 medio. Y 7 elevado a 1 medio equivale a raíz de 7. Por lo tanto, podríamos poner que x es igual a 1 partido por raíz de 7. 4 dice, descomponen varios logaritmos. Bueno, este ejercicio se puede hacer de distintas maneras. Este lo primero, logaritmo de una suma igual a intervante. No se puede, no sabemos cuánto vale. Solo se puede hacer, y pongo aquí, logaritmo de un producto. ¿Vale? Logaritmo de a por b igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Y división, si está dividiendo, es resta. No se puede. Aquí, en cambio, que sí que está multiplicando. Este se puede hacer de distintas maneras. Podemos ponerlo, logaritmo de 3x cuadrado más logaritmo de y. 3x cuadrado que multiplica y. O este también lo podríamos descomponer como logaritmo de 3 más logaritmo de x cuadrado y el más logaritmo de y de antes. Como son tres factores, podríamos poner el 3, el x cuadrado y el y. Siempre que hay un producto, logaritmo del producto igual a suma de logaritmos. Logaritmo de este más logaritmo de este más logaritmo de este. Logaritmo de 5x y cuadrado. Aquí es logaritmo de un cociente. Aquí es un producto, aquí es un cociente. Ojo, recordad que esto es distinto de cociente de logaritmos. No es lo mismo logaritmo de 5x partido por logaritmo de y cuadrado. Esto es cociente de logaritmos. No. Esto es logaritmo de un cociente. Cuando es logaritmo de un cociente, es logaritmo de arriba menos el logaritmo de abajo. Podríamos aquí acabar desarrollando y este exponente. Convertir esto en logaritmo de 5x menos el exponente baja y menos 2 logaritmo de y. Este de aquí, logaritmo de 50. Bueno, vamos a ponerlo primero. Logaritmo de, por ejemplo, 25 por 2. Entonces, si lo descompongo de estos factores, me quedará logaritmo de 25 más logaritmo de 2. Primero lo convierto 50 en un producto y lo hago. Y si hubiera puesto logaritmo de 100 entre 2, que 100 entre 2 también da 50. Es lo mismo. Logaritmo de 100 entre 2, ahora es un cociente, sería logaritmo de 100 menos logaritmo de 2. Recordamos que logaritmo de 100 sería 2, quedaría 2 menos logaritmo de 2. El quinto dice, abrupa y simplifica. Ahora tenemos lo contrario antes. Ahora tengo logaritmo menos logaritmo. Y tengo un número por logaritmo de la base. Entonces aquí lo que hacemos es, cogemos el exponente por el logaritmo de la base y lo subimos. Esto equivale al logaritmo de x cuadrado. Recordamos que logaritmo de x cuadrado exponente por logaritmo de la base. Pues base por un logaritmo equivale al logaritmo de x cuadrado. Menos, menos. Y el 3 logaritmo de y lo mismo. El 3 lo subimos aquí y nos queda logaritmo de y al cubo. Ahora que ya tengo logaritmo menos logaritmo resta logaritmos, esto es igual al logaritmo del cociente. Teníamos que logaritmo de a menos logaritmo de b igual a logaritmo de a entre b. El positivo arriba, entonces nos quedará logaritmo del cociente. Arriba x cuadrado y abajo y al cubo. Aquí sumando, por lo tanto, es logaritmo del producto. Logaritmo del producto de 10 por 5 o directamente podemos poner logaritmo de 50. Logaritmo de x cuadrado y cuadrado menos logaritmo de x y al cuadrado. Resta del logaritmo será logaritmo del cociente. Resta del logaritmo es logaritmo del cociente. Logaritmo del cociente. El primero x cuadrado y cuadrado entre el negativo x y cuadrado. Ojo que ahora esto se puede simplificar. Logaritmo de todo esto. Puedo tachar una x de abajo con una de arriba y las dos y cuadrado. Si me queda logaritmo de x sin velocidad. Aquí tenemos 3 logaritmo de x menos 1. El 3 lo pasamos aquí exponente. El 2 logaritmo de algo lo pasamos aquí como exponente. Y el 1 medio logaritmo de x también lo podemos poner aquí como exponente. Nos quedará logaritmo de x menos 1 al cubo. Más logaritmo de x y cuadrado. Ojo que está todo al cuadrado. Aquí hace falta paréntesis porque si no elevaría solo mejor al y cuadrado. Menos, este me queda logaritmo de x elevado a 1 medio. Sería la raíz de x también esto. Ahora tengo suma logaritmos y resta. Las que suman es producto y las que resta es cociente. Entonces esto es logaritmo de arriba los dos que están sumando. Que es x menos 1 al cubo. Por, por, ojo que aquí está multiplicando cuando es logaritmo de a más logaritmo de b. Igual a logaritmo de a por b. Esto ahora vale a. Y esto es b. Y es esto por x y cuadrado al cuadrado. Y el que está restando, en cambio, vamos a poner x al lado medio o raíz de x. Y ya lo podríamos dejar así. Bueno, aquí podríamos acabar de desarrollar. Esto desarrollado quedaría x cuadrado y cuadrado. Pero en principio, bueno, podríamos desarrollar el x menos 1 al cubo. Pero lo dejamos así. Resuelve el logaritmo neperiano. Esto es una ecuación logarítmica. Más logaritmo neperiano igual a logaritmo neperiano de 5. Suma de logaritmos. Vamos a poner aquí la fórmula. Logaritmo de a por b. Igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Aquí tengo el logaritmo neperiano de algo. Esto llamaremos a. Más logaritmo neperiano de algo. Le llamaremos b. Igual a logaritmo neperiano del producto. Logaritmo neperiano del producto de 5 menos x. Todo a que multiplica a b, que es 2x menos 3. Como logaritmo neperiano es de todo, le pongo un bochete. Y esto es igual al logaritmo neperiano de 5. Una vez para resolver una ecuación logarítmica, una vez tengo logaritmo de un lado y de otro lo puedo tachar. Si es logaritmo o logaritmo neperiano da igual. Si el logaritmo es el exponente al que hay que elevar, en este caso e, para que de esto, y aquí da 5, lo de dentro tiene que ser igual. Puedo tachar los logaritmos y me queda 5 menos x por 2x menos 3 igual a 5. Resolvemos esto y tenemos 5 por 2x es 10x. 5 por menos 3 es menos 15. Menos x por 2x es menos 2x al cuadrado. Ojo aquí el x y el x. Y menos x por menos 3 es menos por menos más, más 3x. Y esto tiene que ser igual a 5. Si lo ordenamos queda menos 2x al cuadrado, la x al cuadrado. 10x y 3x más 13x. El 5 pasa al otro lado restando. Menos 5. Menos 15 menos 5 da menos 20 igual a 0. Ahora ya me queda una ecuación de segundo grado y lo resuelvo. x igual a menos b. Menos 13. Más menos raíz cuadrada. b al cuadrado. 13 al cuadrado. 169. Menos. Menos. Por menos más. Por más. Menos. Menos por menos más. Por menos menos. Menos 4 por a por c. 2 por 20. 40. Y por 4. 160. Partido por 2a. A vale menos 2 menos 4. 169 menos 160. Esto da menos 13 más menos raíz de 9. Partido por menos 4. Y aquí nos queda menos 13. Esto da 3. Menos 13 más 3. Que da menos 10. Entre menos 4. Que es 5 medios. Simplificado con los signos. Y menos 13 menos 3. Menos 16 cuartos. Entre menos 4. Que es igual a 4. Ahora podemos comprobar por ejemplo si 4 es la solución aquí. 5 menos 4. 1. Logalismo neperiano de 1. Que número hay que elevar e para que me de 1. 0. Logalismo neperiano de 1. Es igual a 0. Y aquí si pongo el 4. Me queda 2 por 4. 8 menos 3. 5. Me queda logaritmo neperiano de 5. Y efectivamente esto que me daba 0. Más logaritmo neperiano de 5. Igual a logaritmo neperiano de 5. Si hay 4 por ejemplo por menos. Que es solución. Logaritmo de x más logaritmo de 50. Igual a 3. Esto estamos sumando logaritmos. Suma logaritmos igual a logaritmo al producto. Al logaritmo de x por 50. Ponemos 50x. Pongo el paréntesis aunque no hace falta. Porque ya se supone que logaritmos de todo. En lugar del 3. Lo que pongo es logaritmo de 1. O sea que. 3. Logaritmo de 1. Logaritmo de 1. Es. ¿A qué exponente? Tengo que elevar 10 para que me de 1.000. 1.000 es 10 a la 3. Por lo tanto el exponente tiene que ser 3. 10 a la 3. 10 a la 3. En lugar de 3 pongo logaritmo de 1.000. Ahora tengo logaritmo de izquierda y la derecha. La derecha. Y me queda que 50x igual a 1.000. Donde despejo x igual a 1.000 entre 50. Te ha hecho un 0. Y 100 entre 5. 20. Ya tenemos la solución de este. x igual a 1.000. Este x igual a 4. Por lo tanto es una solución. El 8 dice 2 logaritmo de x menos logaritmo de 32 igual a logaritmo de x menos logaritmo de 2. Bueno primero aquí el 2 logaritmo de x lo convertimos en logaritmo de x cuadrado. Menos logaritmo de 32. Ahora mismo esto lo podríamos convertir en 2 a la quinta. Igual a logaritmo de x, logaritmo de x y el menos logaritmo de 2. Estos dos no se puede poner exponente porque no hay coeficiente por el logaritmo de la base. Ahora tengo una resta de logaritmos. Resta de logaritmos igual a logaritmo del cociente. x cuadrado arriba y el 2 a la quinta abajo. Y aquí también es lo mismo. Una resta de logaritmos. Logaritmo del cociente, logaritmo, rayo del cociente, x arriba y el 2 debajo. Como hay logaritmo de la izquierda igual al logaritmo de la derecha se puede tachar. Y nos queda x cuadrado partido por 2 a la quinta igual a x partido por 2. Ahora el x este lo paso aquí dividiendo y el 2 a la 5 lo paso aquí multiplicando. Y me quedará x cuadrado partido por x igual a 2 a la quinta entre 2. x cuadrado entre x, x. 2 a la quinta entre 2, 2 a la cuarta. Y ya nos queda que el valor de x que cumpliría esta igualdad sería 2 a la cuarta. Ponemos 2 a la cuarta y nos tiene que dar. Estas son ecuaciones exponenciales. Número 9. Lo primero que tenemos es dos potencias. Recordamos que x3 por x2 igual a x a la 5. Sumamos los exponentes. Pues aquí la base es 2, la base es 2. Esto equivale a 2 por x más 1 más x. Sumo el primer exponente, este caso sí ya el 3, más la x que es el 2. El 64 como esto está en base 2 lo puedo convertir en 2 a la sexta. Y ahora me queda, las bases son iguales, pues los exponentes tienen que ser iguales. Me queda una ecuación que es el exponente de arriba, x más 1 más x, no hace falta el paréntesis, igual al exponente. Esto de aquí arriba igual al exponente. Si el 2 es igual al 2, lo de arriba tiene que ser igual. x más x, 2x más 1 igual a 6. Lo hacemos por aquí. Queda 2x igual, el 1 pasa restando 5, donde x igual a 5 medios. Y aquí hacemos lo mismo. 2 es multiplicando, misma base se suman los exponentes. Elevado a 2 más x más 1. Igual a... Y este de aquí, 1 partido con e a la 3, lo podemos poner como e a la menos 3. ¿Para qué? Para que aquí nos queden los dos con base igual e, y entonces si las dos bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Me queda 2 más x más 1 igual a menos 3. 2 más 1, 3 más x igual a menos 3. Y despejo x. Y el 3 pasa restando menos 3, menos 3, menos 6. Pongo aquí, en lugar del x es menos 6. Podemos comprobar, menos 6 más 1, da menos 5. 2 más menos 5, los exponentes da menos 3. Efectivamente, 1 partido con e a la 3, equivale a e a la menos 3. El 10 dice, sabiendo que el logaritmo de 2 es 0,3, y el logaritmo de 3 es 0,48, calcula. Logaritmo de 5. Ojo que aquí, esto no es logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Erróneo. Logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Pero aquí, no, suma de logaritmos no es el logaritmo de la suma. Aquí es 3 y 2 estoy sumando, o sea que esto es incorrecto. 5, vamos a convertirlo con 2 y 3. Con 2 y 3 no lo sé, pero sí sé que 5 es 10 partido por 2. 10 entre 2 vale 5. Pongo el 10 porque sé cuánto vale el logaritmo de 10. Ahora tengo el logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente es logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo. Logaritmo de 10, por definición, 1, menos logaritmo de 2, nos lo dan 0,3. 1 menos 0,3 igual a 0,7. Logaritmo de 0,64. Bueno, 0,64 aquí es un poco más complicado. 64 es, esto es el logaritmo de 0,64 lo podemos poner como 64 dividido entre 100. 0,64 equivale a 64 dividido entre 100. 64, 64 es 2 a la sexta. Pues puedo poner logaritmo de 2 a la sexta partido por 100. 64 también es 8 al cuadrado, 8 al cuadrado es 64. Pero como no tengo logaritmo de 8, mejor poner el de 2 que si lo sé. Ahora tengo el logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente es logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de abajo. Y aquí el logaritmo de 2 a la 6 es logaritmo de una potencia. 6 veces el exponente baja por logaritmo de la base menos logaritmo de 100. Logaritmo de 100 sabemos que es 2, por definición. 10 elevado al cuadrado, 100. 6 logaritmo de 2, 2 es 0,3. 6 por 0,3, 6 por 3, 18. Esto da 1,8. 6 por 0,3 que vale logaritmo de 2, 1,8. 1,8, le quito 2 y me queda 0,2. Perdón, 1,8 menos 2, gana el 2 negativo, me queda menos 0,2. Logaritmo de 60. Logaritmo de 60, vamos a descomponerlo en producto. 60 es 2 por 3, 6. Y 6 por 10. 2 por 3, 6. Y por 10, 60. Ahora ya tengo logaritmo de producto igual a logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Logaritmo de un producto igual a suma de los distintos logaritmos. Logaritmo de 2, 0,3. Logaritmo de 3, 0,48. Y el logaritmo de 1, 1,78. Y el último es logaritmo de 9. Logaritmo 9 equivale a logaritmo de 3 por 3. O logaritmo de 3 al cuadrado, es lo mismo. Logaritmo de 3 al cuadrado, exponente por logaritmo de la base, 2, logaritmo de 3. 2 veces el logaritmo de 3, que es 0,98. Igual a 0,96. Y acabamos con un problema de interés compuesto. Y dice, ¿cuánto tiempo tardará? Tardaré en aumentar un 50% un capital de 2.000 euros invertido al 10% de interés compuesto. Seguramos que el interés compuesto es, tengo un capital, cobro un interés, y al final de año tengo el capital más lo que con lo de intereses. El segundo año, pues es lo mismo pero sobre esta cantidad. Aquí tenía 100, vamos a poner aquí tengo 105. Pues ahora cobraré intereses pero no del 100 sino 105. Y entonces aquí tendré, por ejemplo, el capital más los intereses del primer año, más los intereses del segundo que son mayores que los del primer año. Porque aquí la cantidad era C, 100 y aquí es 105. Tengo más cantidad, el mismo porcentaje será un poco mayor. Y así se va acumulando sucesivamente. Fórmula del interés compuesto capital final igual a capital inicial por 1 más R elevado a T. Siendo R la tasa de interés. En este caso nos dicen que es el 10%. O sea, obtendremos 0,1. 10% igual a 0,1. T es el número de años, en este caso, que tardará. Dice cuánto tiempo tardará en aumentar un 50% un capital de 2.000 euros. Yo tengo de 2.000 euros. Si lo aumento un 50%, tengo que multiplicar por 1,5. El 50% es 0,5 para aumentarlo. 2.000 por 1,5 me da 3.000. Si quiero aumentar el 50%, que es 1.000 euros más, 2.000 más 1.000, 3.000. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues ahora aplicamos la fórmula. Capital final, yo quiero tener 3.000 euros. Igual a capital inicial, tengo 2.000 euros. Por 1 más la tasa de interés, que es el 10%, 0,1. Y elevado a T, que es el número de años que tienen que pasar para obtener yo los 3.000 euros. Tenemos una ecuación exponencial. Tenemos una ecuación exponencial. La T, la incógnita está en el exponente. Primero, ¿qué podemos hacer? El 2.000 este, puedo pasar al otro lado dividiendo. Entonces, me quedará 3.000 entre 2.000, igual a 1,1, ya sumo el 1 más 0,1, elevado a T. 3.000 entre 2.000, esto podemos simplificarlo. Y me queda 3.000, igual a 1,1, elevado a la T. Vamos a poner aquí el paréntesis para que se vea. ¿Cómo resuelvo una ecuación con la incógnita del exponente? Pues aplico logaritmos. Logaritmo de la izquierda, logaritmo de 3 medios, igual a logaritmo de la derecha. Logaritmo de 1,1 elevado a T. ¿Qué más puedo hacer aquí ahora? Ahora tengo el logaritmo de una potencia. O sea, esto equivale a T por logaritmo de la base, 1,1. El T este, el exponente, puede pasar al otro lado. Y ahora me queda, por un lado, logaritmo de 3 medios, igual a T logaritmo de 1,1. Logaritmo de 3 medios, puedo poner logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Logaritmo de un cociente, logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo. Y el logaritmo de 1,1 pasa dividiendo. Logaritmo de 1,1. Y esto será T. Ahora ya tengo T despejado. En función de logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Antes teníamos logaritmo de 3, será 0,48. Logaritmo de 2 es 0,30. Por lo tanto, aquí arriba me queda 0,48 menos 0,30, 0,18. Y el logaritmo de 1,1, que tenemos que calcularlo con la calculadora. Si no tenemos así, a ver, 1,1, tengo aquí logaritmos, logaritmos, pero 0,04. Entonces ya la sigo en la calculadora y le doy a 0,18 entre 0,04 igual a 4,5. Nos da 4,5. Como T está en años, años. Vamos primero a ver que tiene cierto sentido. Vamos a suponer que hubiéramos tenido este dinero invertido al interés simple. Interés simple es que cada año cobraríamos el 10% de 2,000. Interés simple. Interés simple. Yo tengo un dinero, en este caso 2,000 euros, y cada año cobro un 5%, un 10%. 10% de 2,000 son 200 euros. Cada año gano 200 euros. Para ganar los... Yo quiero llegar a 3,000 euros, o sea, quiero ganar 1,000 euros más. Si cada año cobro, gano 200 euros, necesito 5 años. En 5 años, yo habré ganado 1,000 euros y con los 2,000 que tenía, o los 1,000 que he ganado, tendré los 3,000 que quería. ¿Qué fórmula me ha dado aquí ahora? 4,5 años. Tardo menos tiempo en conseguir los 3,000 euros. ¿Por qué? Porque al reinvertir los intereses, cada vez cobro intereses de más cantidad de dinero y, por tanto, gano más. O sea, con el interés compuesto, en medio año menos, uno en 5 años gano 1,000 euros, y el interés compuesto luego gano la misma cantidad en 4,5 años. Y con esto acabamos este ejercicio.